Ya estoy cansado, pero cansado de estar escondiéndome como una rata, hermano. Nosotros con todo este billete y por ahí como si fuéramos cualquier chimba. No, las huevas. Nosotros tenemos que dejar esta tanta huevonía y ponernos a disfrutar la platica que hemos hecho. Sencillo, rico. Yo dije yo a usted, Pablo. Yo no dije hace rato, Fabito, lo mismo que usted está diciendo, hermano. En serio, Pablo, ¿por qué no dejamos ya tanta huevona, tanta pelea con esa gente? Con esa mano de billete que tenemos. Vamos a hacer lo que nos dé la gana, hermano. Hombre, Fabio, eso son unas por otras. Nos toca. Qué mal le vamos a hacer, nos toca. Bueno. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Chú, hermano, nos cayeron estos tombos! ¡Hágale, hágale! ¡Rápido! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Topo! ¡Topo! ¿Dónde está Gonzalo? ¡Gonzalo! ¡Pablo! ¡Huevo, no me está escuchando! ¿Qué? Ya, ya, ya. Los que hicieron los tombos, hágale, pues, hermano. Yo sé, ya, hace un segundo. ¡Topo! ¡Gonzalo! ¡Hágale, Pablo! ¡Hermano, que nos van a coger acá! ¡Puta, Dios! ¡Rápido! ¡Hermano, que nos van a coger acá! ¡Hermano, que nos van a coger acá! ¡Hermano, que nos van a coger acá! ¡Amarraron unas cuerdas a unos palos! ¡Se aterrizamos en medio de los palos! ¡Las cuerdas revientan la hélice! ¡Rápido, Pablo! ¡Eso! ¡Pablo! ¡Loto! ¡Supo! ¡Pelucha! 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 ¿Qué hubo? ¡Oh, no, no, no! ¡Busquete todo! ¡Busquete ahí! ¡Pelucha! ¡Liga! ¡Escúchenme! ¡Ustedes se van ya para la ultrasecrata! ¡No, señor! ¡Yo no los voy a dejar solo! ¡Hágame caso! ¡Se van ya! ¡Si aterrizamos lejos de la casa, les damos tiempo que se nos vuelen! ¡Entonces, de verdad, no! ¡Miren, peluche de bruja! ¡Cállate solo! ¡Ahí sabe! ¡Miren, cambie! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pedrito! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Capitán Mamut, ¡de vuelta! ¡No nos está tirando esto! ¿Por qué hay que hacer? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí, coronel! ¡Allá está Escobar! ¡Los están disparando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Hagadle, patrón! ¡Hagadle, patrón! ¡Hagadle, patrón! ¡Domingo! 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 ¡Jabio! 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 ¡Aquí en el pueblo! ¡No! 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 ¡Jabio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!